El hijo tonto, vamos, ¿de tal? Y entonces, ese tipo de cosas, y además son referencias que de alguna manera nos mira a todo el mundo y que me permiten decir los alemanes vestían de gris y tú vestías de azul y cosas de este estilo, porque eso lo conoce todo el mundo. Como se ha cortado, tengo que decirle a la cámara que el hijo tonto es Casablanca. Bueno, sí. ¿Hay alguna película que te merezca algún respeto? Pues... No. Bueno, no sé. ¿Una soviética de siete horas? ¿Guerra y la paz? No, no. ¿No? ¿Sos cintos? No, es que yo me lio una enciclopedia de doce tomos con el cine, que yo he visto muchísimo. Mira, la última que vi fue precisamente la que hemos mencionado antes de El hombre tranquilo. Que me gustó y volví a disfrutar. John Ford es un muchacho que promete, ¿no? Como quien disfruta de volver a un paisaje del pasado. Entonces, yo veo cine, en general, porque las veces que mis hijos me llevan al cine a ver películas de tíos en calzoncillos o de barba y cosas del estilo, pues eso es insoportable para mí. Es una cosa que es que me dan ganas de salirme. Lo que pasa es que, pero bueno, por ejemplo, y John Ford, sí, por supuesto, John Ford, Centauros del desierto, pues tengo la misma sensación que con Casablanca. Y hace poco vi una película que me pareció que era increíble. Pero a Casablanca le ha llamado un hijo tonto. Sí, pero con cariño, con cariño. Pero, ¿qué cosa me la sé de memoria? Que sea hasta el número que sale en la ruleta. ¿Vale? Y qué día era, y todo. Cuando me junto con mi hermano nos empezamos a hacer preguntas de Casablanca. Bueno, pues, y por una película moderna, bueno, moderna, de hace 15 años, no sé, que será moderna para mí. Una película que es una especie de versión de Centauros del desierto, donde creo que se resuelve, que es la historia de este que hace de visión, un actor que es muy guapo, rubio, que hace de visión en Marvel. Y es una película en la que son unos vampiros contra curas, o sacerdotes. Y, que está muy bien, no sé cómo se llama. ¿Algél sí? No, 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 es de vampiros, unos vampiros, una especie de zombies que hay por ahí. ¡Ah! Abiertos al amanecer. No, no, no. Son vampiros contra curas. Se transcurre en el oeste y no sé qué. Ah. Bueno, pues, en el caso, y entonces ahí se resuelve, me gustó, porque se resuelve un problema que hay en Centauros del desierto. Ajá. Que es quién es, de quién es hija, Natalie Wood. Sí. Que es el hija de John Wayne. No es su tío. Es su sobrina, pero es su tío. Y en la película esta, moderna, que luego buscaremos quién es el actor y todo eso, establece la conexión de que él está buscando a su propia hija. Y entonces, como yo relaciono Centauros del desierto con eso, está clarísima la conexión, me dan la razón acerca de la interpretación que tal. Todo porque John Ford lo dice, lo hace, en el momento en que llega la primera vez a casa, después de la guerra, la manera en que John Ford toca a su cuñada, no me parecía nada a lo largo. Pero, me parecía que John Ford me estaba diciendo, daros cuenta, daros cuenta de que entre la cuñada y yo, había habido algo, claro. Que era la hija, claro. No más eso había que ver al tonto de su hermano, claro. No más se cuenta de que, evidentemente, había tenido la buena cuñada con John Wayne. Y por eso se tira, no sé cuántos años, buscando a su propia hija. Y por eso la quiere matar. Bueno, no sé por qué estamos hablando de eso. Bueno, para que veas que hay veces que disfruto con el cine, vamos. Entre otras cosas, porque esto me lo contaste hablando del libro, antes. O sea, quiero decir que es la segunda vez que te lleva esta hijuela discursiva. Yo no sé si habíamos hablado. Sí, habíamos hablado de eso a propósito del libro. O sea, que alguna filiación o algún... Yo te había contado lo de la otra película que me había dado la cuñada. Sí, sí, me lo habías contado. Vale, pues. Y entonces, si... Porque además te has hecho mucho caso, pero no sabes qué película es. Tampoco te acuerdas tú. O sea, qué decir. En ese momento, los sacas. Si te la conté aquí, ya sabes de... Ya, sí, ya lo has metido en el archivo. En el disco duro. Bueno, pues no sé si aquí alguien habrá visto Nymphomana, de La Gentria. Es una película que además llevó a algunos... Pero no querrás decir que es una nymphomana ni nada por el estilo. No, no quiero decir eso. Eso quiero decir... De la vergüenza. Porque Nymphomana es una... De que mi personaje, que es angelical... Bueno, has hecho referencia al momento de la confesión. De la confesión. Un momento... Esto sí recuerdo haberte lo dicho. Lo digo porque es un momento que tiene resonancias de Yotes. De la confesión, del retrato del artista adolescente, donde Estefan Dedanus está delante de un jesuita. Y el jesuita le está consolando y le está diciendo cuál es la diferencia entre el infierno. Bueno, la vida inuncia. Bueno, en la vida los males se restan y en el infierno se suman. Entonces, la vida nos parece un infierno cuando da la impresión de que los males se suman en vez de restarse. Es decir, que si te duele el estómago y de repente te duele la garganta, te empiezas a olvidar el estómago y empiezas a ocuparte la garganta. Se restan. Pero el infierno se sumaría. Y como ella tiene una pérdida, es una cosa que intenté tocar con cierta delicadeza, la pérdida del hijo. Que hay gente que lo toca con cierta delicadeza que ni se da la cuenta. Que hay veces que no se puede ser delicada. Pero bueno, el caso es que así se entiende, que ella reaccione de esa manera cuando le están dando el pecho a un bebé. Bueno, el caso es que como ella tiene ese resquemor contra Dios, está enfadada con Dios, porque le ha arrebatado con su criatura. Que luego hay un momento en el que eso se preanuncia de alguna manera con el viaje que hace a Salamanca. Que el viaje que hace a Salamanca es para poder meter palabras de Salamanca. Para poder decir farinato. Y para poder decir, cantar y poder meter alguna, el Padre Nuestro Chiquinino, llevando por buen camino, camino de salvación, mis pecados muchos son. Pero el farinato ya lo había metido con el negros, que es lo que a mí me recuerda a mi forma. Sí, porque se supone que ella tiene, bueno, tiene cierta resonancia ante por aquí y por ahí. Porque el marido, el marido de ella, no parece muy altamente. Por cierto, ¿por qué Erasmo? Erasmo, bueno. Erasmo, bueno, pues... Erasmo suena a orgasmo, para empezar. Elogio de la razón. Tiene que haber algo más. Y Erasmo me parecía, me parecía un nombre muy grande. Leí en su momento el elogio de la... Yo pensaba que era un ataque directo contra el intelectualismo, un minga fría, contra... No, pero es que está bien tratado ese personaje, Erasmo. No me parece que... Hombre. Hombre, lo pongo a cuatro patas y le dan, le pitan a la gente, pero... Que eso es muy de goit y solo, también. Pero también lo trato. Eso también es muy de goit y solo. Hay una escena en Paisajes Fuentes de una Batalla en la que ponen a Charles... O sea, a Luis Carrón con una zanahoria en el culo. Ah, sí. No la han leído. Yo pensé en eso. Hay muchas cosas en las que pienso, pero... No, porque con la mente muy sucia, pues... Sí, pensáis en las mismas cosas. Bueno, yo pensaba, de hecho, que habías visto Info Manas por lo del negro. Me dices que en absoluto. No, no sé quién es la foto. Que esa película... Es el de la película esta de la ciega, ¿no? De Ciego. Sí, a la que ahora... Esa película la vi, me gustó. Sí, hace 20 años, por lo menos. La vi en Granada. Y fue una película que es curiosa. Estaba yo con mi novia en aquel momento. Bueno, hace más de 20 años. Tiene que ser 25, por lo menos, nada más. Y estábamos en Granada viéndola. Y hay una escena al final donde a ella la ejecutan, la ahorcan. Y ella se pone a cantar. Y Las Pontes, que es un tío perverso, directamente hace un Minnelli. No, Minnelli no. Esta escena de Cabaret, en la que aparece un niño... Sí, era la Isabel Minnelli. Sí, pero aparece... ¿Quién dirigió Cabaret? Bob Foss. Bob Foss. Esta escena en la cual aparece un niño rubio cantando una canción maravillosa que se te pone con los colores de punta, que es un ángel, y mientras va bajando la cámara, se descubre al final que es un nazi. Sí. Entonces, está engañado. Yo se la pongo a todos mis cursos. Bueno, pues, algo muy parecido, si me permites la conexión, es lo que hace Las Fontrines en de ahí. Porque, de repente, la están ahorcando y ella, para superar, empieza a imaginarse que está cantando, que está cantando, que está siendo feliz, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues, lo que quería contar es que, en ese momento, en Granada, dos o tres mujeres de mediana edad, que en aquel momento no tenía mediana edad, empezaron a dar alaridos, alaridos de lo insoportable que era para ellas la escena. Y se tuvieron que salir del cine. Eso no lo había visto nunca. Es decir, pero qué crueldad. Es decir, la crueldad de la escena, que era preciosa, por otro lado, le hacía sentirla como insoportable. Eso yo lo he visto en el cine, en mi vida. Bueno, esto no lo consigue cualquiera, pero tienes que saber cómo se la dio humana para poder generar ese tipo de emociones. Y, claro, se te ponían los pelos como escarpias, por supuesto. En InfoMana hay un aborto no tan sutil como el tuyo, que como dices ahí... ¿Qué aborto? Pérdida de un hijo. No, sí, ya sí, por... Pero no aborto. Sí, bueno, pérdida de un... Pero vamos, lo que es un aborto. Que sí que sacó a espectadores masculinos, curiosamente, desmayados, desvanecidos de las salas, por lo impactante que era. Yo me conformaba con suscitar emociones de una sala magna. Claro, a eso es a lo que voy. Esa película está conformizada por un actor que en el pasado hizo otra película parecida que se llamaba Diario de una linfoma, por así se tradujo. Que era más como lo tuyo, más sutil, menos grotesco, más complaciente. Digamos que esto, más que un linfoma, que ya queda claro que la protagonista no es una linfoma ni cosa parecida, sería esa versión anterior del Diario de una linfoma en la que sí se muestran cosas eróticas, pero no hay ni moralización, ni castigo. Porque bueno, es que en mi linfoma hay, vamos, todo acaba 30 veces como el rosario de la luna. El amor ya es bastante castigo. Pero en tu novela no lo demuestras demasiado. Sí, vamos a ver, cuando has dicho eso, pues he pensado en los centauros, en las estatuas de los centauros atormentados por el niño con las flechas. En tu novela no hay atormento ninguno. ¿Quién está atormentado? Bueno, hay un momento en que ella se hace daño, ¿no? Hay un momento en que ella se encama, que es una palabra que me encanta, encamarse, voy a encamarme, y se mete, dice, como los niños pequeños, pues ahora ya no respiro. Pues me meto en la cama, ya no salgo de aquí, ya no le va a pasar nada más, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ella prueba a hacerse daño, se hace cierto daño. Sí, cierto daño, pero vamos, petisco de monja. Por cierto, que no déjate meterlo de nos tapo, no déjate meterlo, o sea, no pierdes comba. Hombre, pues uno tiene sus recursos y ese, que por cierto, una mujer me dijo, me ha parecido precioso lo de nos tapo, una mujer de 80 años, aquí, nos tapo. Ah, eso es un problema lingüístico, punto, porque se puede decir nos tapo, pero no se puede decir me tapamos. No, no, no se puede decir ni nos tapo ni me tapamos. Se puede decir nos tapo, porque esta buena gente, estos buenos hablantes de español, no han visto nada raro. No, no, eso es otra cosa. Tanto nos tapo como me tapamos son absolutamente agramaticales, pero no solo en castellano, prácticamente en cualquier lengua. Por ejemplo, intenta decirlo en vasco, es imposible. Estuve hablando con el amigo John Barca de este asunto y es imposible construir el verbo mezclando la primera persona del plural y la primera del singular, cosa que es fácil hacerla aquí, en castellano, pero nosotros podemos decir, por ejemplo, imagínate, nos veo en un espejo, ¿vale? No, yo y yo, nos veo en un espejo. Eso parece que pasa, pero ya no pasa, ya es mucho más duro, me vemos en un espejo, como me tapamos, ¿vale? Entonces, sí, ni nos tapo, ni me tapamos, son correctos, sin embargo, pero además es que es una... es... tiene cierta lógica. Hay un artículo de Agustín García Cargo, que sabéis que algunos que me interesa mucho como lingüista, que lo explica, y explica las razones de por qué eso no puede ocurrir. Y lo que hago es meterlo ahí, porque a pesar de que esa gramatical, pues ellos están jugando a decir, nos tapo, que es, sencillamente, estar en la cama, todos en la siesta, ella coge la manta y dice, nos tapo, ¿vale? Parece que... Parece algo normal, resulta que es una bomba de terrorismo lingüístico. Por supuesto, porque lo que estamos diciendo es que somos incapaces de decir lo que hay. Es decir, algo tan... no podemos, en una sola frase, decir, hacer referencia a esa acción que está ocurriendo. Eso, que iba a poner otra, ¿eh?, que era que nos iban para... pero para meter el me... 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 me frotamos, ¿verdad? Que era, sencillamente, que se ducharan juntos, entonces, ella le frotaba a él y él le frotaba... No, ella se estaba frotando y al mismo tiempo le frotaba a él. Si no metes en una novena erótica, me tapamos y me frotamos y nos frotamos, es que... No, nos frotamos, no vas a poder no meter la erótica. Que nos frotamos no me interesa, me interesa, me frotamos, que eso es lo que nos puede decir. Sí, sí. Nos frotamos, eso lo puede decir a Budera Grande o aquí solo y todo el resto, pero... no es eso a las cosas lo que me interesa. Ya está. Las fontries, que no creo que afine tanto. No, lo que digo es que las fontries están en esa tradición que... Marquetesa, de Ovidio, de que todo acaba mal, hay una visión negativa, después de... darte de amar tienes que hacer los remedios de amor, que hay que condenar... El erotismo es siempre lo mismo, mil páginas de guarradas y la última página, oh, qué mal estaba esto, nos arrepentimos y... José María, perdón, el autor en este caso, Fran, no tiene el derecho a hacer una buena que le venga en gana y le convenga, más allá de tu censura de la buena en sí, que me parece muy correcto. José María, perdón, 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 perdón. José María, perdón, 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 perdón Porque realmente creo que hay muy pocos autores que consiguen transmitir lo que el sexo contrario representa. Es decir, yo puedo intentar ponerme en el papel de una mujer a la hora de escribir una carta, un texto, pero creo que difícilmente lo voy a conseguir. Entonces, como profesor de francés te tengo que hacer esta pregunta y se la hago también a él. ¿Como profesor de francés o como...? Sí, sí, no, no. Bueno, como las dos cosas. Como profesor de francés que se viste por los pies. Como profesor de francés que se viste por los pies, cuando Flaudez dice Madame Bovary soy yo... Sí. Dejo ahí la pregunta. ¿Qué? ¿Tiene razón? No es hacer un momento en clase que fumo. Es decir, para ti, ¿es un fallo o es un acierto que Madame Bovary sea él? Yo creo que es simplemente sincero y no deja de ser un, como dice André, un recurso lingüístico. Mira, un poeta matórico, ahora lo que dice, Neruda, con sus 20 poemas de Adorio, la canción, etc. Este señor era un criterio de mucho cuidado y él mismo decía que para él la literatura no dejaba de ser pura arquitectura. Él construía cosas bellas y que a lo mejor no sabía y a lo mejor trataba a las mujeres hartadas. Sin embargo, tú lees 20 poemas de Adorio y una canción desesperada y desde mi punto de vista puede ser maravilloso, tremendo, genial, te puede incluso hacer llorar. Pero no todavía es el texto, Pablo Neruda no dejaba de ser un arquitecto de la palabra y de la lengua. Y Frank tiene derecho a escribir lo que le viene a ir. Y a Madame Bovary, si su autor dice Madame Bovary y soy yo, pues defiendo la libertad del autor, le destino eso. Pero con eso me estabas diciendo que conocí la mentalidad femenina, le digo yo que no, y menos en el 19 años. Pero, ¿quién puede pronunciar quién? Yo también no lo digo ni en las palabras, pero pongamos que en la metamorfosis de Kafka le digamos a Kafka, lo siento mucho, pero me da la impresión de que no nos conoces demasiado bien a las cucarachas. Una gran nota dice que sea una cucaracha. Bueno, lo digo para un insecto ese. Y yo por supuesto que no quiero conocer la mentalidad femenina. De hecho, en la que han dicho, no hay la mujer, para empezar, no hay ese universal. Pero es que no lo puedes conocer ni tú ni nadie. Ninguna mujer, ni mujer o ni mujerín, ni hombre ni nadie. Porque nadie puede conocer a un individuo. Entonces, ¿tú suscribirías de alguna manera lo que dice Florent? Por supuesto. Nana soy yo. ¿Y de qué manera? Pues quién va. ¿De qué manera? Es fruto de mi imaginación, ya está. ¿Qué quieres decir? ¿Que si he probado un Satisfyer? Bueno, me pongo en el dedo, pues ya está. No es eso. No puede querer decir eso. Quiere decir que aquellas cosas que uno pone en boca de su personaje, pues han surgido de diversos lugares y las ha juntado. ¿Cuál es la función del escritor? Pues coger de aquí, de aquí y de aquí y hacer una composición. Pues como cuando este pintor Menorquín, ¿cómo se llama? Es muy famoso. Barceló. Barceló coquía. Se ponía a pintar y luego pegaba unos espaguetis en el cuadro. ¿Por qué? Porque esos espaguetis no estaban ahí para ser comidos, ni cocinados, ni aportivos. Porque ahí van a cumplir una función. O por ejemplo, un ejemplo más bonito. Más bonito que este, pero que tiene que ver. Picasso. Hay una escultura de Picasso que es el babuino. No sé si la tenéis en la cabeza. La escultura, el babuino. Bueno, el babuino. Si os fijáis en el babuino, en la cabeza del babuino, la cabeza del babuino es un coche. Es el coche que Picasso le quitó a su hijo, un cochecito que el niño tenía, para construir, porque él le recordaba los pómulos de un babuino. El caso es que el niño perdió el coche y se le había quitado su padre, Paul Picasso, para aprovecharla en la escultura. Y Picasso callado diciendo, bueno, no quería darle el disgusto al niño que le había quitado el coche para hacer la construcción con la escultura. Y se descubrió dónde estaba el maldito coche. Eso lo contaba una de las mujeres de Picasso. Picasso callado porque, lo hicimos bien, por supuesto, quitarle toda la tontería del coche a qué, para crear una obra artística que tiene muchísimo precio, muy interesante. Pero el coche ya no es el coche. Y aquello que digo yo ya no tiene nada que ver con aquello de lo que he sacado. Ya empieza a tener una significación propia dentro de un contexto que son las páginas estas que ha armado. Y ya está. Aunque lo que yo diga lo haya escuchado, que alguien me lo haya dicho, es muy curioso porque esto es un efecto increíble, que a mí no me había pasado antes. Supongo que a otra gente sí. Y es que, como yo he ido contando, porque como soy muy exhibicionista, pues directamente voy contando lo que me hago, me digo a tres lo que iba escribiendo, no sé qué, en fin. Y, como muchas veces le decía a la gente, mira, he cogido esta expresión y la he metido. Pues, digamos, este es el influjo de fuera a dentro del libro. Pero es que luego hay un influjo de dentro a fuera. Porque algunas de estas personas que sabían que me estaba escribiendo me decían, ¿qué digo yo? ¿Cómo que qué digo yo? Sí, pues ya creían que estaban dentro del libro. Pero que tú no estás dentro del libro. Que lo que he sido ha sido coger una cosa que me ha servido, como me podía haber servido el hecho de que seas cojo o que seas bizco o que no sé qué, y lo he utilizado para mis propios propósitos absolutamente amorales, en el sentido de que ya no le debo nada a nadie. Como Picasso cuando le quitó el cochecito a su hijo, a eso me refiero con amoral, ¿vale? Porque hay algo, algo más importante, que es el artefacto, la obra que estás creando. Luego saldrá como salva. Por eso es otro problema. Digamos, extramoralidad, ¿no? O extramoralidad, sí. A los nichianos. Yo creo que al llegar, y gracias en buena medida a Domingo, a la extramoralidad de esta obra, yo creo que hemos apretado todo lo posible el gajo de limón que es esta novela. Yo creo que no le puedo sacar más jugo a base de apretar contra el exprimidor. Yo creo que si alguno de los hombres buenos y doctos que nos lo vean quiere preguntar, contradecir, afirmar que él dice chumino y no chumino, o quiere... Yo creo que estaríamos abiertos a eso, ¿no? Sí. Porque yo ya no puedo apretar más contra el vaso el gajo. Bueno, voy a... Veo que no has mencionado ciertas cosas. A ver. Algunas erratas, por ejemplo, que he descubierto más tarde. Yo pensaba que era errata perronilla, completamente. Hay una errata que es, que salió, me dice en Madrid, que era alguilamos en vez de alquilamos. Lo que pasa es que como yo había sido tan convincente, cuando él habla de Jaén, la gente se cree que en Jaén decimos alguilamos. Pero es que se me pasó la Q por la G. Pero luego hay dos... Una errata muy interesante, que es una expresión en francés que ella dice, porque ella es como una francesada y dice... Y está... Es incorrecta. Absolutamente. Sí, sí. Es joyable con o. No, es joyable está bien. Es joyable. Creo yo. Pero es... Ella dice a tout à l'heure. Y no es a tout à l'heure, es a tout à l'heure. Pero ella, que no sabe bien francés, lo dice mal. ¿Vale? Y, de hecho, se... Luego, se pone la loja, se ha mencionado, inclusive... Porque eso no es francés. Pero ella lo dice. Y luego hay otro momento en que... Pero que eso a veces... Pues bueno, yo ya no sé, porque como nana soy yo, ya no soy... El problema que tengo es... ¿Soy yo nana cuando escribo o es nana cuando escribo yo? Porque ya empiezo a hacerme un lío, ¿no? Ya hay una... Una doble... Difícil de gestionar. ¿Vale? Probablemente las dos. Y luego, por ejemplo, hay también algún... Pero esto es un efecto muy interesante. Esta cosa de... Hay... Te habrás dado cuenta de que los diálogos no están acotados en general, ¿no? Sino que van... No quería poner... Dijo este, dijo lo otro, dijo lo que... Eso tiene cierto riesgo. Y el riesgo principal es que... Como tú tienes todo el diálogo en la cabeza, pues al final no sepas distinguir las voces. No la sepa distinguir el lector, porque cree que está hablando uno y está hablando otro, etc. Pero es que tú mismo, que lo tienes todo en la cabeza, ya al final pierdes el hilo si la cosa no las tiene que mirar. Y hay algún momento que algún lector me ha señalado. Pero bueno, son... Yo me detuve en lo de effrayable, porque nos sonaba más effrayable, pero acabo de ver que es simplemente... Effrayable, sí. Effrayable es una raíz. Es la cita de Pascal sobre lo que decía, no sé qué, el universo es effrayable. Sí, sí, sí. Una infinitud effrayable. Porque hasta el 18 se dice effrayable y luego es más normal lo que tú escribes y por eso tampoco lo... A mí me llama la atención los nombres tan... Ah, sí. Y lo modernas que son. Es decir, los nombres tan tradicionales y luego pues la modernidad que... Pues mira, te digo por ejemplo alguno. Pantaleona... Yo tenía una amiga que murió hace un año, que era Julia Valiente, que fue de aquí, poeta. Y el caso es que yo le iba contando o le iba contando algunas cosas... Lo que yo escribía en la revista de que él también tenía. Perdónate, corte. Pero Pantaleona también tiene significado de pan de grande... Bueno, te estoy diciendo que ella me dijo que tenía una tía que se llamaba Pantaleona. Entonces, en una conversación con ella, la palabra... El nombre Pant... Me recordaba a Barajosa, Pantaleona y las visitadoras. Pero bueno, que Pantaleona es precisamente una sugerencia de Julia que me dijo que tenía una tía que se llamaba Pantaleona. Y Juventino, creo que es otro nombre que aparece por ahí... Aquilino, Crescencia, Otulia... Bueno, en Baza yo tenía una alumna que se llamaba Otulia. Y Crescencia es un no Crescencia. Tiene la cosa llamarse Crescencia. Que es una que la pinto como muy progre, llamando... Claro, pero claro, Crescencia se queda en Cresc... Si Cresc... Eso era Time for Swift o algo así, ¿no? Definitivamente, Erasmo no es que tengas nada contra Erasmo Derrota. No, no especialmente, no especialmente. Es más bien por Erasmo. Bueno, tengo que agradeceros porque hace una presentación especialmente especial, ¿no? Parecía como si estuviera preparada esta tertulia... Que era como el debate de la ETA que veíamos en televisión de... De matrimonio bien abendido, ¿sabes? Ya al final del... A mí me interesa... Después de... Desarpar, Fernando. A mí me interesa... Tú, que eres un hombre... De iglesia... ¿Qué te ha parecido? Yo que sí... Yo que con la edad... Eh... Voy siendo un poco más prosaico... Y... Que con eso de viejo... Ya se sabe lo que ocurre... Que seguro se vuelve más pellejo... A mí me ha divertido mucho. Porque yo esperaba encontrarme un libro de Frank Aluso... Y de pronto me dice... Cuando se lo compre sin saber de qué iba... Porque dije... Todo lo que sale tuyo lo compro... Cuando lo compre dice... Atente a las consecuencias... Porque no se parece en nada a lo que he escrito hasta ahora... Hasta ahora todo lo de filosofía... Y ahora te vas a enfrentar a una novela erótica... Pero hay concesiones... Es... Hombre, claro... Hay muchas... Y yo tengo que decir... Que desde el principio... Al final... Me he divertido mucho... He descumierto personaje... Y he descumierto a un Frank... Que no conocía... Estaba dentro... Y me he acercado mucho... A un tipo de literatura... Que yo que he sido... Aluno de la novela grande... La tuve de un curso de novela... De novela... Con salamal... Que me he quedado... Dos... 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 Tengo que decir... Que le ha divertido más que los libros... De la novela grande... Y... Esos son son... Son son los más bonitos... Que me han dicho creo que es mi vida... Así que... También... Digo que... Además... Yo animo a que leáis... La novela... Porque... A veces yo que... En mi diagonía... He tenido que conterme... Para no pecar... Por...